El agregado o la particularidad de nuestro pedido de esta vez es que se varíe la frecuencia. Ustedes saben que la hora 12 se trabaja, hora 12, hora 18 y los tres planes, se trabajan de jueves a domingo. Le pedimos que esta vez desde el 22 hasta el 6 de enero esté corrido todos los días, o sea que no haya intervalo, ¿para qué? Para poder generar justamente mayor cantidad de ventas y la posibilidad de que no tengan que esperar al jueves y que se produzcan a Montonadero, ya no se producen más, ¿no es cierto? Pero al menos no generarle al cliente tener que esperar hasta ese día. Entonces, bueno, ese pedido se lo llevamos al ministro Zika. En lo primero siempre hemos tenido respuesta favorable y bueno, esperamos que en esto también podamos tener una respuesta que nos satisfaga. Las compras con tarjetas, si bien han bajado en los últimos tiempos, ¿continúan siendo el método de pago más usado por los clientes? El método de las tarjetas sí, en 12 cuotas o en 18, que ya son las menos, pero dentro de lo que puede ser la hora 12. Por el primer comento, la tasa es altísima. En la hora 12 y la hora 18 estamos hablando de 60, 70%, pero si ustedes compran el mismo producto un día que no es de hora 12, esa tasa se levanta al 120% anual. Es una locura. Por otro lado, acaban de cerrar un acuerdo también paritario con los empleados de comercio. En principio estaría acordado un 20% más a la paritaria ya firmada, que estaba en el 25, con lo cual el gremio de comercio estaría obteniendo hoy por hoy un interanual, de marzo a marzo, un aumento del 45%, que se aproximaría un poco a lo que podría ser la pauta de inflación. Y tenemos entendido también que estamos negociando también el bono para que se pueda hacer o no. ¿El bono sería por la suma de 5.000 pesos para todos los empleados? Claro, este es un bono que no lo firmamos nosotros. Esto es un anuncio que hizo el Gobierno de la Nación, prácticamente poniéndole un brete al privado a tener que abonarlo sin saber si pueden o no. Yo les digo hoy, en nuestras consultas que hemos hecho a nivel nacional, nos dan que casi el 80% de los comercios no lo pueden hacer. De todas maneras, nosotros estamos haciendo gestiones a nivel local para ver que aquellos comercios o aquellos pymes que tengan hasta 4 empleados puedan fraccionarlo en vez de 2 en 4 cuotas, que es pagable.